Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y sinceramente nos han metido una follada de culo que la verdad es que no nos la creemos ni nosotros mismos, literalmente he estado haciendo la introducción de la anterior ronda y ya no se apunto, nos han matado a todos y yo me he quedado con la misma cara, pues bueno, que me veis a continuación, ¿no? Sinceramente, esta era mi cara, ya está, la verdad es que no tengo mucho más que comentar ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, no sé por qué hago dos veces la misma introducción la verdad es que estoy un poquito, pues cómo decirlo, xd, ¿no? Voy a por agua, dame un segundo, ahí estamos y nada, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos, estamos en el mapa de Clubhouse, me he cogido a Mozzie, no sé el por qué así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, chavales, amigos, amigas, en una semana empiezo el instituto me lo ha dicho mi madre, mi madre me ha dicho que, ¿qué día es hoy? Pero el lunes 7 de septiembre vale, pues me ha dicho mi madre que el lunes de la semana que viene empiezo ya el instituto, colgad decidme, decidme vosotros, dejadme en los comentarios si vosotros, eh... no, habéis empezado ya las clases, no habéis empezado las clases, ¿qué vais a hacer, no? porque el tema del virus este, pues de la ver, no sé, no sé lo que se va a hacer, no sé cómo se van a llevar las cosas y la verdad es que es lo que te digo, ¿no? Una semana se dice una cosa y la siguiente semana se dice otra, ¿no? así que eso, yo sinceramente no creo ni que duremos dos, tres semanas yendo a clase, ¿no? yo creo que mitad del curso, ¿vale? de este año va a ser online por clases online, casi 100% entonces, pues realmente, pues no sé cómo van a hacer las cosas como he dicho vale, nos subimos para arriba la dejamos tocada como he dicho, una semana dicen una cosa y luego dicen otra así que imaginaos cómo está la historia, ¿no? amigos, amigas a saber qué podemos hacer, ya sabes que, bueno, un like, una suscripción se agradece venga, tachanca, grande, papá yo siempre confío en ti vale, bien me gusta ok vale, están fuera del bridge bien ok ya os digo, amigos, de que si eh, pues bueno, si os queréis enterar de todos los vídeos que subo al canal es muy sencillo, activar la campanita para que os notifique de todos los vídeos que va subiendo al canal, como digo y sinceramente, pues bueno, que bueno que os llevéis ahí una pequeña alegría, ¿no? vale, el último, ¿dónde está? vale, el último está afuera ok ¿te imaginas que lo mato por este pixel, tío? nada, en verdad no lo puedo ver en verdad no lo puedo ver ojalá verlo me he cargado mi dispositivo por tonto voy, voy, voy con el guamai, bro voy con el guamai, bro se la enchufo, ¿eh? no, amigo mira, me voy a quedar aquí vamos que ni de coña creo que me va a apuntar bueno, la hemos peado buena, papá nice es que, eh me llega a piquear aquí en la esquina donde estaba y literalmente yo me vuelvo loco literalmente yo no sabría que hacer literalmente literalmente yo no sabría que hacer y me volvería absolutamente loco y me tiraría por un balcón en verdad no vería un vídeo mío de mi canal le daría like me suscribiría no sé hablar le daría suscribirse activaría la campanita y para adentro capilla para abajo vale eh, tío no me quería pillar a Mozi, bro pero es que ahora es como que si no me pillo a Mozi vamos a perder ¿lo queréis comprobar? vale vamos a pillarnos a a un Jager no que sé, un Operador pues un poquito más útil, ¿no? que pueda ayudar un poquito más al equipo y demás vais a ver ahora por no coger a Mozi vamos a perder esta ronda vamos a perder esta ronda os lo digo yo ya voy a ir a reforzar túnel y voy a poner pues eso mis cosas mis ADS y todo por azul y demás y bueno, sinceramente os iba a comentar de que fíjate por lo menos aquí en España estamos a nada de empezar el instituto y la verdad es que fíjate estoy pasando unos días que centralmente no puedo dormir me acuesto a las 3 de la mañana todos los días 4 de la mañana 5 de la mañana y lo que te digo es una maldita locura ¿no? tipo el... ¿sabes? no sé no me puedo dormir bro no sé no me puedo dormir no sé ¿sabes? y voy a empezar el instituto voy a tener más vale bueno pues la verdad que estamos ya perfecto lo que os iba comentando llevo unos días durmiendo fatal no sé por qué vale como lo que os he dicho vamos a perder la ronda vamos a perder la ronda por no coger por no coger a Mozzi vamos a perder la ronda yo ya lo he dicho yo ya lo he comentado por no coger a Mozzi literalmente Ubisoft va a hacer así nos va a pegar una hostia pero una hostia de aprendizaje ¿sabes? del saber cuando tienes que elegir ¿sabes lo que te quiero decir? entonces sinceramente esto como es una lección ¿sabes? es una manera de aprendernos ¿sabes? de que nosotros nos adaptemos a lo que es a lo que es pero bueno sinceramente me ha dado título sinceramente SADS flotando ¿no? sinceramente así que la verdad gracias Ub no sé nunca lo había visto nunca me había pasado sinceramente lo más seguro wow lo más seguro ¿sabes qué? ¿qué pasa? que yo lo voy a flotando y los de mi equipo lo vean bien lo más seguro es que pase eso pero vamos no sé la verdad es que el pulse se podía haber hecho una doble bastante fácil y sinceramente pues no ha hecho absolutamente nada ¿no? ¿qué nos pillamos? vamos a pillarnos algo que no cojamos vamos a pillarnos un blackbird la última vez que me cogí blackbird ah bueno está vetado entiendo vale lo que voy a decir la última vez que me cogí blackbird literalmente no utilicé el escudo nada así que imaginaos lo que lo suelo coger me voy a coger amigos y amigas me voy a coger a un a una llana a una cali perdón a una cali una operadora un operador que sinceramente no suelo coger absolutamente nada así que nada vamos con la ronda y le echo a quien vamos allá vea va va a darle caña va a saber que podemos hacer le echo vale acabo de ver a ese jackal como salía de ese edificio no solo le pegamos a una pared perfecto ok vale perfecto vamos a dronear vamos a ver que podemos hacer vea va vamos a ver que podemos hacer de momento hay quien pasarela nadie vale vale vamos al jagger vale venga 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 amigo explicado va para allá siguiente vale perfecto nos hemos llevado una kill bastante fría además vale perfecto y matamos a ese también ¿has visto? ahhh menudo salvada la que acabamos de pegar a este señor tú vaya salvada tú venga somos jesús con cali ¿eh? literalmente no sé qué ha pasado cargas de racismo óptima asclas vamos nice sí señor que bien volando con cali señores eh la más sí señor vamos allá tú que que clean de ronda eh vaya tela vaya coberturas vaya kills la verdad es que le hemos pegado una salvada a la as impresionante te lo digo impresionante pues vamos a seguir cogiendo a cali yo que sí nos ha ido bastante bien con ella así que seguimos con ella let's walking go hasta allá vea va 2-2 esta ronda ahora el tonto esto ya no piqueas eh campeón bueno pues me podrías me podrías haber matado porque hice nuestra bala amigos y amigas en la pared que le hemos pegado vea va vale no es nada aquí se ha ido el pavo ok te lo puedo comprar vale ojo con esto esta ronda decide eh ok va ahí tiene clash ojo con eso tiene clash ojo con eso eh eso es tócala 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 malo hostia huelas storage venga venga tonto vale nos cargamos a uno vale vamos a dronear mira como llora el pavo es impresionante es impresionante como llora la peña a tu venga 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 estaba estaba campeando me la esquina el tonto ron como le gusta luego me dice a mi que yo soy el tryhard sabes oye la tela tío yo soy el tryhard aquí eh bueno por lo menos nuestra misión con cali la estamos haciendo la verdad es que nos están saliendo todos los tiros nos está saliendo todo con este personaje así que soy bastante contento ¿no? en ese sentido pero vamos está bastante complicado ¿no? efectivamente está estaba complicado la verdad no no te lo voy a negar ¿eh? está bastante complicado ¿no? no veas tú que me dice me llama tryhard el pavo y luego me encuentro al doc joder andame un ángulo que te cagas anda que tira venga tira 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 donde no vaya tela tío vaya panda y llorones son los típicos jugadores que literalmente los matas y se pone a llorar por el chat todo el rato es impresionante bro es putamente impresionante tío pero bueno lo que hay vamos a ver que tal vea va no sé si lo último del hacker me lo ha dicho a mi pero pero vamos no sé a mi me ha llamado tryhard me ha llamado de todo el tío es una locura pero sigamos vea va no debe ser nuestra última ronda amigos pero eh nosotros con Kelly la verdad es que lo estamos haciendo ay que poquito te ha faltado que poquito te ha faltado amigo y amiga que poquito que poquito eh eh y ese pago que es ese tontorron que hace ahí archipiquea se lo quiero explicar yo vale estará en la esquina bro bueno no creo no no hubiese piqué allá se ha ido el pavo fuck lo quería matar pero vale tenemos uno más en pasarela por lo menos el jackal se ha llevado a una persona tenemos el dispositivo el aparato este de de moz y la puerta de garaje a saber cómo lo podemos hacer vea va toma impresionante vale bro y ese doc colgado tenéis saído ese doc bro literalmente la gente es invisible bro es que no le puedo pelear a esa a esa ahí las chavales no le puedo pelear porque si no me va a matar me va a matar o sea me va a matar ella a mi primero venga vale en metal lo bueno que en metal no hay ningún tipo de alambre y todo eso vamos a recargar no tenemos drones verdad bueno tenemos un drone aquí vale vamos a dronear por segunda vez metal y vemos a ver qué tal cómo está y vemos cómo está y le subo le subo con la smg fíjate es que no hay nada bro vaya yo al guama vamos vamos sí señor vamos allá joder nada es buena la verdad que no sale todo con este personaje no falló ni un tiro literalmente habré fallado dos o tres en toda la partida pero es que no falló nada es una locura tío por mí por mí que sigamos así mi mejor partida de lejos con cali me sale todo literal bro vamos a seguir cogiendo una pero vamos por mí que siga pasando todo eso seguimos vea va vale chavales están abajo vale en capilla el lesión está en azules hay que llevar cuidado porque puede estar haciendo spam pick vale parece ser que no han no han hecho al final hay que llevar cuidado porque el lesión está en azules y el jager como podemos ver está en pasarela arriba vale puede ser que se va para hacer CTV lo más seguro en dinero así que no es espérate le fallé el tiro amigos le fallé el tiro le fallé el tiro amigos y amigas fallé un tiro que sinceramente estaba regalado amigos wow como puedo fallar eso bro como puedo fallar eso tío what the fuck bueno pues nada tío que se lo va a hacer tío no sé también se falla sabes para matar hay que fallar también ya hemos fallado hemos fallado un tiro además bastante fácil sabía que iba a estar ahí y lo malo que tiene Kali es que si fallas el tiro ese bro está totalmente vendido porque tiene que recargar y es lo que no me gusta del personaje si mata un tiro lo dejas tumbado de un tiro pero sinceramente que el personaje literalmente cuando dispare si ve a un enemigo y no lo mate está vendido y va a perder ese uno versus uno y va a perder y va a morir bro eso es lo que no me gusta sabes del personaje pero bueno también es lo que hay lo balancea que es un sniper muy pero que muy tocho que como digo mata de un tiro literalmente deja una persona injured de un solo tiro así que realmente si es muy complicado matar pero si aciertas matas de una entonces por eso pues realmente es un personaje y sinceramente es tan difícil pero como se te dé bien cuidado cuidado porque literalmente es Jesús literal pero bueno vamos a ver que podemos hacer vea va vamos a ver que podemos hacer voy a reforzar aquí túnel y me va a quedar no sé no sé si me voy a ir a romear me voy a romear no sé la primera partida del día estoy frío un poco también te digo pero bueno es lo que hay es lo que hay así que nada no sé si se van a quedar azules hay dos eficaz perfecto vale ahora se me budea el juego vale perfecto me encanta me voy a ir a romear bro mira me voy a quedar aquí voy a ver si me puedo llevar una kill rápido y me bajo para abajo sabes para punto pero vamos literalmente los de mi equipo ya se andan por vencido parece ser no sé no sé vale voy a apoyarlos ok están en garaje y van a ir para azul he's going blue van a ir para azul ojo con azul ojo con azul ojo con azul tipo tipo reflejos estaba mirando la cid sabes estaba mirando al tachanga y casi y casi eso me despistaba y me mata vale me voy a quedar aquí jodando es que me pueden venir por principal bro está complicado chavales fuck no se la he podido no se la he podido enchufar bro bueno la verdad es que me ha gustado la partida hemos matado bastante que es lo que lo que más me mola ¿no? así que nada esta partida la estaréis viendo amigos amigas gracias por estar un día más ya sabéis que un like una suscripción se agradece mucho y nada un placer como siempre y nos vemos el próximo vídeo no ha podido ser este en este caso un placer adiós